Música Hoy se está llevando a cabo el acto de inauguración del seminario de ingreso para los estudiantes que van a seguir la carrera de licenciatura en enfermería la carrera de licenciatura en trabajo social y la carrera de terapia ocupacional todas agrupadas en la facultad de ciencias de la salud y trabajo social de la Universidad Nacional de Mar del Plata El número de ingresantes a las tres carreras que se supera año a año es casi de 700 estudiantes tenemos una convocatoria muy importante para carreras que tienen una amplia inserción y difusión a nivel de la comunidad y del servicio hacia la comunidad y la región Mayormente lo primero que le contamos es acerca de los derechos que ellos tienen y que acá estamos nosotros para cumplimentarlos, para hacer no solamente seguir conquistando nuevos sino que hacer que se cumplimenten todos los derechos que ya tenemos por ende nosotros somos su voz y somos sus representantes y estamos acá para hacerlo lo mejor posible, acompañándonos en todo el tránsito que es este ingreso que para ellos es un primer paso en la Universidad pero que la verdad para nosotros es sumamente importante porque también lo vivimos del otro lado y sabemos lo que es dar nuestros primeros pasos en la Facu y empezar a hacernos piel de esta casa de estudios que después termina siendo nuestra casa Tutores creo que es una de las funciones más lindas que tiene la Universidad a menos como docente es el acompañamiento del estudiante encima del primer año donde se encuentra con este monstruo que es la Universidad y lo acompañamos tanto en la parte académica como en la parte social o personal en todo lo que necesiten estamos durante todo el año lo bueno de esto es que hay docentes y también hay alumnos nos dimos cuenta que en realidad necesitaban un acompañamiento anual o sea del ciclo lectivo dio buenos resultados en cuanto a la desaparición de la Universidad. que la persona que la persona de que si no concurre llamarla eso es algo muy personal que lo hacen pocas universidades y eso lo estamos haciendo más o menos se recuperó un 20% que generalmente pasa porque bueno o desertan por alguna materia o por algo económico o por el tema de la más que nada económico o familiar trabajamos sobre acompañar el proceso de afilación del estudiante cuando sale de la secundaria al ingresar a la universidad entra a un mundo nuevo entonces trabajamos con ayudarlo a conocer la cultura de la facultad la organización de la facultad cuestiones administrativas cuestiones académicas y bueno también aparecen cuestiones personales elegí ser tutora porque me parece que es un acompañamiento que se puede hacer al estudiante del secundario a la universidad a veces los estudiantes dejan por cuestiones laborales personales o también académicas y bueno la idea es que los estudiantes permanezcan en la universidad pública estamos en un momento que es muy importante para nosotros la facultad como en toda la universidad recibir y dar la bienvenida a los aspirantes para las carreras en realidad estamos muy contentos por la convocatoria pero además porque sentimos esa responsabilidad de poder introducirlos a la vida universitaria y darles aquellos ejes que van a ser conductores a lo largo de su carrera fundamentalmente porque consideramos que aquel que pasa por la universidad la universidad tiene esa capacidad de ser productora de identidad ocupacional Jill K Roan K Roan K Roan K Roan Gracias por ver el video.